6.38 minutos de la mañana, siguen los dramas por la crisis de la salud, una angustiante situación vive un adulto mayor de 73 años quien asegura que por un mal procedimiento perdió su ojo izquierdo y ahora está de hospital en hospital tratando de conseguir una prótesis, vamos en vivo al sur de Bogotá con Jennifer Montoya que nos tiene esta dramática historia a esta hora de la mañana, Jennifer buenos días. Así es, buenos días, pues se trata de don Fabio Charri, un anciano de 73 años como ustedes bien lo dicen que vive solo y que según él por malos procedimientos perdió su ojo, ahora la viacrucis que vive es para lograr una prótesis, ha saltado de hospital en hospital y ahora la última solución que le dan es que se vaya hasta el hospital Simón Bolívar, él vive en qué medio, o sea más de 300 cuadras tendría que desplazarse esta persona para lograr una cita de valoración en este hospital, don Fabio buenos días y cuéntenos su historia. Sí, cómo no, he ido en repetidas ocasiones sobre una prótesis que me estaba ordenada ya hace varios meses, 16 meses y hasta el momento me han mandado dos veces para el hospital San José hasta el día de ayer otra vez a perder la cita. En el día de ayer una doctora que es la jefe de oftalmología creo, le mandó una nota a Capital Salud en donde le dice que me manden para otra parte, que porque ellos saben muy bien que tienen contrato pero no para prótesis, para otras cosas. Entonces vuelvo otra vez a Capital Salud y me cambian la orden y me mandan para el Simón Bolívar, yo vivo en el sur de Kennedy, en un barrio de Kennedy y es imposible que me vaya a mandar a más de 300 cuadras al Simón Bolívar que queda en la 165 y yo vivo en la 57 sur. Usted nos contaba una historia del mal procedimiento que incluso le habían dicho que se examinara el otro ojo, cuéntanos un poco eso. Sí, en una ocasión me remitieron, no me acuerdo si fue del Tunal que me remitieron y me dijeron que me dieron la orden para el ojo derecho y es del ojo izquierdo, entonces yo tengo las constancias de eso, unos documentos de eso, de costa, ese es el mal servicio, ¿cómo era el servicio que prestan que no se dan cuenta ni el paciente de qué enfermedad sufre? Pues lastimosamente la enfermedad de don Fabio, la situación de don Fabio no es la única en el régimen subsidiado en Bogotá, hay más de 1.200.000 personas, estamos en uno de los hospitales y la verdad es que todo mundo se nos acerca contándonos historias del mal servicio, de la salud, del sistema y por eso es que el gobierno envió un mensaje de urgencia para que el gobierno pueda tener algunas cosas para poder aprobar la reforma a la salud, de lo contrario dice que no se podrá mejorar el sistema que tenemos los colombianos. Aurelio Iragorri, ministro del interior, dijo que el único camino para garantizar un buen servicio de salud es la reforma que está en la Cámara de Representantes. Sin esta ley podrían quebrarse los hospitales y los entes prestadores del servicio de salud. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, asegura que la reforma a la salud le permitirá al gobierno actuar de inmediato y superar la crisis. Porque la reforma nos dará las facultades para poder entrar a intervenir, a comprar esa deuda, a darle recursos frescos a los hospitales, a que los administradores de los hospitales puedan dar de baja esas deudas y que al mismo tiempo se creen los mecanismos fiscales y presupuestales que permitan dar ese apoyo. El ministro de salud dijo que la meta es salvar los hospitales. Tenemos más de 400 hospitales en problemas financieros de diversa magnitud, lo que llamamos riesgo financiero medio y alto. Lo que queremos hacer con ese trabajo y lo que queremos consolidar con la reforma es garantizar la sostenibilidad de los hospitales, en ningún momento cerrarlos. Los ministros tendrán varias reuniones con los representantes a la Cámara para buscar la aprobación de la reforma a la salud. Pues precisamente hoy se esperan marchas, unos apoyando la reforma a la salud y otros criticándola. Obviamente nosotros seguimos aquí escuchando a las personas que tienen muchas quejas y muchos dramas con su salud. Jennifer Montoya, Noticias Caracol.